De tus labios, de tu tibio cuerpo De tus noches, de tu fuego y de tu piel De tu amor, él era el dueño Tus caricias, todos tus secretos El tesoro ajeno de tu dulce miel Lo que nunca imaginé ¿Quién me iba a decir que serías la luna y yo la tempestad? ¿Quién me iba a decir que tenías la cura de mi enfermedad? ¿Quién me iba a decir que serías la sangre de mi corazón? ¿Quién me iba a decir que tenías la paz que tanto me faltó? ¿Por eso qué más da que la gente viene y va? Dime qué más da que tu vientre es mi verdad ¿Por eso qué más da que este mundo está al revés? Dime qué más da si me besas otra vez Tú la inalcanzable, la imposible La mujer que un día esperaba yo tener La razón de mis deseos Tú la deseable, la imposible Ángel prisionero de quien no te ve La que siempre yo soñé ¿Quién me iba a decir que serías la luna y yo la tempestad? ¿Quién me iba a decir que tenías la cura de mi enfermedad? ¿Quién me iba a decir que serías la sangre de mi corazón? ¿Quién me iba a decir que tenías la paz que tanto me faltó? ¿Por eso qué más da que la gente viene y va? Dime qué más da si tu vientre es mi verdad ¿Por eso qué más da que este mundo está al revés? Dime qué más da si me besas otra vez Solo me basta la verdad De mi calor en tu vena Cayendo por tu cuerpo Eres mi vigente al más allá De donde no quiero regresar Si muere el universo ¿Quién me iba a decir? ¿Quién me iba a decir que serías la luna y yo la tempestad? ¿Quién me iba a decir que serías la cura de mi enfermedad? ¿Quién me iba a decir que serías la sangre de mi corazón? ¿Quién me iba a decir que serías la sangre de mi corazón? ¿Quién me iba a decir que serías la sangre de mi corazón?